¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video el día de hoy, les traigo el full del Borussia Dortmund que hace mucho tiempo ya me lo estaban pidiendo en el canal y pues bueno, hoy lo traemos en este caso pues la cuenta de mi amigo Gabo que tiene este gran full así que bueno, hoy lo vamos a hacer con jugadores del Borussia Dortmund actual es un full bastante interesante, no tenemos héroes ni nada de esto, simplemente tenemos un full del Borussia actual que ojalá que sea campeón de Alemania, me gustaría que el Bayern la cagara por ahí y el Borussia pueda ser campeón de Alemania que hace mucho tiempo que no se da así que pues ya veremos, ya veremos qué es lo que sucede en Alemania pero bueno, ya saben, vayan dejando su like, suscribiéndose al canal y siguiéndome en redes sociales y pues bueno, vamos a comenzar a armar este full del Borussia, en este caso pues bueno vamos a empezar con la portería, tenemos a este Kovel, Kovel portero de los Totti tenemos también una versión Champions de este hombre pero es muy similar realmente así que pues la versión Totti también es diferente en cuanto a diseño porque vamos a ver muchas cartas de la Champions en este full así que me parece bien que haya una carta Totti por acá y es el portero Kovel que saben que es una carta bastante interesante luego vamos a comenzar con los laterales, tenemos en este caso uno de los titularazos pero ya históricos de este club incluso tenemos a Rafael Guerreiro que ya tiene muchísimo tiempo en este club alemán y pues bueno, él va a ser el que va a cubrir esta posición de lateral izquierdo y por derecha tenemos a Thomas Menier que ya saben que es una de las cartas que más me gustaron de laterales al principio de este FIFA, pues acá lo tenemos, con esta media 109 que tiene un ritmo pues no muy alto pero bueno, tiene muy buenas estadísticas defensivas así que este va a ser el lateral de esta posición luego por acá tenemos a Rafael Guerreiro también está Raisson, el chaval noruego que saben que yo tengo en mi full Noruega pero pues yo creo que Guerreiro es mucho más titular que el otro chaval así que lo voy a poner a este Guerreiro luego de pareja de centrales que ya las vieron al principio de este video pues tenemos a Mats Hummels y tenemos a Slotterberg que también es un jugadorazo así que lo vamos a poner en este full luego por ahí en la banca va a estar Niklas Zule que a Niklas Zule, bueno de hecho es Slottenberg que está lesionado y luego Zule pues creo que está jugando más titular que el mismo Slottenberg pero bueno, vamos a poner estos dos, Slottenberg porque es mucho más rápido y pues Mats Hummels porque es un histórico y aparte tiene un cabezazo potente y tiene un montón de rasgos especiales así que este va a ser el jugador titular de este full Borussia y en la banca pues ya ponemos ahí a Niklas Zule luego por acá, medio por derecha tenemos a el chaval Torgen Hazard el hermano de Eden Hazard de hecho así que pues aquí lo tenemos una carta bastante interesante que bueno, va a ser el chaval que va a cubrir esta posición por banda derecha luego por izquierda pues aquí también puede entrar es que podemos meter varias cartas pero yo en este caso voy a poner una de medio centro y pues va a ser el chaval Enrichan que bueno, va a ser el cabrón que va a cubrir esta posición y ya que vieron por ahí a Jude Bellingham pues ponemos a Jude Bellingham de una vez en este full Borussia en este caso pues lo pongo por media a este Enrichan porque es uno de los que también juega bastante pero por aquí tenemos también a un chaval inglés que ahorita voy a poner en la banca y que seguramente va a jugar titular por este Enrichan o seguro lo meto en el segundo tiempo ahorita lo vemos pero cuando vemos la banca pues se los enseño ahí está Jude Bellingham con esta versión Ultimate Totti que también es una cosa bestial y luego ya como media puntas tenemos dos jugadorazos uno de los más históricos de este full bueno, de este equipo más bien sin duda alguna y pues bueno, tenemos a Julian Brandt y el histórico por supuesto que sí Marquito Royce sí o sí tiene que estar en este full del Borussia con la mejor carta que tiene actualmente quizá por acá pudimos haber metido no sé, hasta incluso Enrichan por acá de MSO o hasta Bellingham si quisiéramos y poner la versión que tiene Marco Royce de extremo izquierdo y poner a otro cabrón de MSO pero a mí se me hace mejor tener una versión maxiada de Marco Royce así que por acá lo tenemos al capitán para mí es el capitán bueno, Hummels también lo puede ser pero bueno, y acá tenemos a Julian Brandt que va a jugar al lado de Marquito Royce y bueno, para terminar este full en la media punta tenemos entonces a este chaval que es Haller, gente jugadorazo también que no lleva mucho tiempo que regresó a las canchas después de lo que tenía del cáncer y pues aquí está entonces Sebastián Haller un jugadorazo por supuesto con mucho tiro muy buen físico un regate un poco jodido pero va a ser una carta que seguramente nos va a dar gol así que pues bueno este es el equipo titular del Borussia Dortmund pero en la banca también tenemos cartas muy interesantes tenemos a este hombre como les digo es este Jamie Vino Giddens que podría ser titular en este equipo ponerlo como extremo donde está Enric Chan que seguramente lo terminaría haciendo en el segundo tiempo pero de inicio voy a meter allá a Enric Chan luego por ahí tenemos a Malen también jugadorazo que corre bastante la verdad es que es una carta muy buena para ser una versión del equipo de la semana Niklas Shule que bueno, también tiene una versión de 108 de los Tots perdón de la Champions ¿qué estoy diciendo? de la Champions tiene Niklas Shule pero bueno ya que no lo pusimos titular pues mejor lo rellenamos con una carta del equipo de la semana luego por acá está Moukoko también jugador que también es un revulsivo interesante y ya para finalizar tenemos a este chaval que es Adeyemi que incluso también es titular en este full del Borussia y de hecho lo podremos poner por banda izquierda de hecho yo creo que eso es lo que voy a hacer voy a ponerlo por izquierda por Enric Chan y así lo vamos a dejar gente así que pues vamos a darle un partidito con este full Borussia a ver qué tal nos va ya saben dejen su like y disfruten del partido vámonos bueno vamos a ver vamos a comenzar este partido del full del Borussia Dortmund a ver si nos va como debe ser como Dios manda en este partido pero bueno ahí tenemos entonces nuestro once estará bien después hacer un full histórico metiendo a Kohler metiendo por ahí a a ¿cómo se llama este cabrón? a Riken metiendo por ahí a Gundogan Lewandowski ya sabes todo ese tipo de chavales históricos eso lo haremos en un próximo video pero bueno viene por acá Hazard este es Julian Brandt que va a la presión por ahí ojito con Pelé se gira bien Pelé va Frankie Lampard va Marco Reus a la presión salió muchísimo al central viene Messi Slottenberg que regresa bien por Mats Hummels cortando muy bien Adeyemi se gira bien Marquito sigue por acá este es Bellingham ahí está Haller Haller para Julian Brandt eso era falta ¿no? es falta de Ronald Koeman bueno ahí va Julian Brandt salimos rápido por banda efectivamente va Marquito Reus con Adeyemi gente va a correr Adeyemi se va Adeyemi que buena girada Adeyemi gente lo busca el espacio Adeyemi aparecía bien con el pase de Marco Reus va Bellingham a la presión con Valverde este es Pelé Guerreiro se le fue Guerreiro a Messi vamos ahí Rafa Guerreiro contra Messi a ver quién gana este duelo de momento bien la marca de la defensa del Borussia se gira Pelé por ahí Marco Reus que iba a la línea de pase y Rafa Guerreiro otra vez se impone Marquito Reus saliendo a la contra con Adeyemi taconazo de Haller se mueve bien al espacio Julian Brandt para Haller toca de primera con Hazard y arranca el belga el hermano de Eden sigue Hazard sigue Hazard toca rápido la marca es buena de Koeman este es Julian Brandt se gira muy bien Julian, Julian, Julian no Brandt a la madre Hazard no roba vamos con Koeman me lleva la pura goma bueno vamos a ver contragolpe Rafael Lea o Pelé ahí va Marco Reus no puede con Lampard es Alfonso Davies va con otra vez con Rafa Guerreiro Guerreiro se va un poquito ahí de paso con Messi Slottenberg un poquito de lo mismo sigue Slottenberg por ahí Guerreiro otra vez Messi sigue sigue Messi no mames cabrón sigue Messi por favor vamos Bellingham no me jodas Messi sigue cabrón sigue Messi bueno ya ya se emocionó mucho el rival ya le quiso pegar hasta desde mi casa pero bueno capaz que nos mete gol en el córner ojalá que no Menier sacando no me jodas ay cabrón pensé que era gol de Koeman menos mal que no 41 minutos yo creo que hemos tenido las ocasiones pero no hemos concretado y bueno viene por acá de Jemi este es Marco Reus aquí está Sebastian Haller toca rápido con Julien Brand a la banda gente está solo vamos Hazard sigue Thorgen vamos a ver Thorgen Hazard recortando Hazard la pie de Hazard sigue Hazard todavía sigue Hazard el hermano de Eden vamos Julien Julien Brand por favor Brand ay 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 que pasó ahí por favor ay córner dios mío que jugada tan peligrosa a ver primer palo a ver quien llega puede ser de Slottenberg no llega Slottenberg la rechaza Rafael Leao la barrida de Marco Reus Sebastián Haller 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 hey falta árbitro falta falta señores y señores antes de que termine el primer tiempo puede ser gol de Marquito Reus vamos a meterle una comba espectacular Marquito Reus golazo gente vámonos primero pal Borussia aparece Marco Reus el número 10 de este equipo bueno el número 11 más bien pero bueno es que es el 10 básicamente pero bueno ahí está Marquito Reus que tiene el gafete de capitán no es Mats Hummels pero buen gol de Marquito Reus de tiro libre antes de que termine el primer tiempo nos llevamos la ventaja menos mal porque va a ser un partido un poquito apretado pero habíamos tenido las ocasiones y no habíamos concretado de momento bien primer tiempo 1-0 y vamos a ver cómo nos va en el segundo después ya metemos los cambios y que comience esto a manos de guapatas de Sebastián Haller este es Rafa Guerreiro Guerreiro con Marco Reus se gira bien Marquito este es Guerreiro ahí está Sebastián Haller tacón a tacón de Haller le van a hacer la falta gente y tenemos otra vez tiro libre indirecto para Marco Reus voy a tocar en corto ahí con Brandt la cagué con Brandt pero ojito con esta va a robar Mats Hummels efectivamente qué bueno es Hummels ahí este es Jude Bellingham Bellingham que va muy bien al espacio Bellingham le va a pegar Bellingham qué golazo del Borussia por favor la conexión defensiva y en ataque es una cosa maravillosa ve nada más lo que hizo Hazard y Bellingham corta muy bien Mats Hummels le toca la pelota Bellingham Bellingham para Hazard y Bellingham que define muy bien ahí con la asistencia del chaval de Bélgica qué golazo el Borussia gente nos ponemos dos arriba en el marcador eso ya es una cosa que nos puede dejar tranquilos ahí está Ronald Koeman este es Hazard Brandt ahí que roba la pelota con Sebastián Haller Haller para Brandt Brandt para Hazard sigue por ahí este dúo que tenemos por esa parte derecha este es otra vez Hazard aquí está Haller Haller se gira bien le roba la pelota por ahí Rudiger y ojito con el contragolpe a ver si sale bien el rival Rafa Guerreiro contra Messi sigue Messi sigue Messi Rafa Guerreiro se barre muy tarde gol de Messi por favor bueno hay que hacer los cambios de una vez por todas que entre Malen que entre todo mundo acá que entre Moukoko también carajo vamos a ver qué pasa no metía en Rechan ya ni modo metía a los chavillos pero bueno me tardé mucho en barrerme con Rafa Guerreiro y Messi que mete esa diagonal y nos vamos al pepino nos descuentan pero seguimos adelante este es Gittens ahí está Marco Reus este es Rafa Guerreiro retrocede con Marquito Reus el que sabe el que maneja las aguas bien por Reus ahí está Malen Malen para Moukoko este es Bellingham ahí va Torgen Hazard sigue Hazard se gira bien Hazard sigue Hazard espera el movimiento de Bellingham ahí lo tenemos al inglés el inglés que hace un amago se va al otro este es Koeman que va a la presión sigue Jude Bellingham Bellingham que jugada por favor Bellingham le va a pegar Moukoko la desvía el defensa ahí hay tiro de esquina gente hay que buscar a los que saben vamos a ver ahí en medio a ver si aparece Mats Hummels no llega Hummels y rechaza al rival a ver si llega Marquito vamos Reus se barre Reus uy le hicieron la roja ahí eh hay que meterle presión vamos Jude Bellingham Bellingham vamos Bellingham Menier Menier defendiendo no me lo puedo creer que se lleva la posición del rival vamos Menier a robarle Menier que bien Menier se impone muy bien físicamente espectacular este es Hazard mejor vámonos con el medio con el que sabe con Marquito Reus el que maneja las aguas vamos Marco espectacular Reus Malen este es Gittens Gittens que gira la pelota ahí muy bien este es Rafa Guerreiro espectacular vámonos rápido 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 Guerreiro Gittens a ver que aparece el inglés recorta el inglés le va a pegar otra vez Rafa Guerreiro la pierde Guerreiro Moukoko se barre Malen tocando rápido con Bellingham se acabó el partido gente 2 a 1 que pinche partido tan tenso por favor pero acabamos el partidazo con una victoria de este full del Borussia ya no pudimos meter gol en el segundo tiempo pero es que se puso bastante intenso al final con ese gol de Messi pero no te creas si metimos gol con Bellingham ni me acordaba pero bueno vaya partidito nos acabamos de aventar la verdad es que es una auténtica joya lo que hicimos sobre todo Marco Reus ahí ya sabes imponiendo condiciones en media cancha y luego el pase que me hice ahí entre Hazard y Bellingham fue una auténtica maravilla y pues bueno la verdad es que se juega bonito de hecho se juega bonito con cualquier equipo la cosa es disfrutar yo creo pues ahí está gente este partido que hicimos con el full del Borussia Dortmund a mi me parece que no hace falta absolutamente nada obviamente pues si quieren meter héroes pues ya no sería un full actual del Borussia pero si sería un full del Borussia con lo mejor que se pueda meter que igual lo intentaremos hacer próximamente como te digo con las cartas héroes y con más cartas que salgan próximamente pero de momento yo estoy satisfecho con este video gente así que pues bueno ya saben dejen su like si disfrutan el video también suscríbanse compártelo si les gustó y nos vemos pues en un próximo gente adiós bueno a ver me gustó todo el equipo eso siempre lo digo que me gustó Marquito Roy que me gustó tal 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 ya saben como es todo esto gente nos vemos pues en un próximo gente adiós su y nos vemos en un próximo